Me estoy cagando sin ti, me estoy cagando y yo quiero sentir, me estoy cagando sin ti, me estoy cagando, yo quiero cagar, me estoy cagando, cojones los pantalones, me estoy cagando los casucillos de 20 pesos, cojones los pantalones, me estoy cagando, me estoy cagando, cojones, ca, 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 ca Calentón y esbarré y arrágate con cima. Llorar.